¿Qué es lo que hay que hacer para prevenir? Primero, una revisión, digamos, clínica, una revisión ya sea por el fisioterapeuta, por el entrenador deportivo, si es que lo hay, por el médico, por quien esté cerca, una revisión de qué está pasando. No se tiene que hacer grandes estudios ni nada sofisticado y mucho menos costoso, sino una mera revisión por alguien que sepa de esto. Yo mencionaba muchas veces, lo ideal, claro, sería el médico, pero a veces quien tenemos cercano es un cuidador, una enfermera, un fisioterapeuta que acude regularmente a ver al adulto mayor y bueno, preguntarle, oye, es normal, mira, está doliéndole, como tú comentas, el ejemplo, la rodilla le está doliendo el dedo o el juanete ya le está molestando. Algo de lo que está pasando hay que atenderlo y hay que revisarlo. Por supuesto que hay que hacerlo de una manera profesional, idealmente acudir con un profesional. Entonces decir, bueno, está teniendo dolor de rodillas mi mamá, mi tía, bueno, pues vamos a atenderla, vamos a llevarla para saber qué tiene, porque desde luego el hecho de que haya un dolor o una inflamación de cualquier articulación va a generar limitación mayor o menor para la actividad y esta va a llevar a la caída. Entonces, para prevenir caídas, lo primero es atender la parte física, es decir, lo que son músculos, articulaciones, huesos, es básico.